¡Ay! ¡Qué contenta estoy! Esta tarde va a ser maravillosa. ¿Quién va? ¡Uno que viene! ¿Y dónde está Sor Grígida, la portera? Rendida a mis encantos, marchose a comprar pasteles para luego merendar. ¡Uy! ¡Joder, joder! ¡Digo, jolín, jolín! ¡Pasad, pues! ¡Oye, entrando! ¡Ay, madre! ¡Qué tenoriazo me pegaron el piano! ¡M aquí! ¿Pero vos sois Juanito? ¡Por Dios, Doña Inés! ¡Soy Don Juan Tenorio! ¡Pues poco Don Juan, veo yo ahí! Ya sé que es mucha gallina para tan poco caldo, pero es lo que hay. ¿Y qué queréis, Don Juan? Veros, acariciaros, contemplaros, tocaros, besaros y todo lo que termine en aros. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda, mamá, Isón Juan! ¡Mierda, mamá, Isón Juan! ¡Mierda, mamá, Isón Juan! ¡Mierda, mamá, Isón Juan! Gracias.